y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter con volantitos en talla de 3 a 6 meses una vez que hemos llegado ahí este siguiente volante ya lo hago luego fuera de cámara para que no se haga tan largo y pesado el vídeo ven lo tenemos así verdad vamos a así este es la espalda mangas y delanteros acá está bien ahora de aquí de la manga levantamos así y más o menos ahí nos falta el cuerpo ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo voy aquí desde la espalda a pasar primero si desde el volteo ven desde este lado de aquí voy a empezar a pasar los puntos siempre recuerden con cuidado ven de no perder ningún punto vamos a pasar toda la espalda primero pasamos los 57 puntos de espalda voy a retirar ya la lana y seguidamente ven esta es la manga seguidamente pasamos el delantero los 29 puntos de un delantero ya están los 29 puntos de delantero cuenten confirmen y retiramos también la lana siempre cuenten antes de retirar la lana así ahí está y de aquí vamos a pasar al delantero como les dije anteriormente tienen dos opciones pueden tejer esto abierto o unido a partir de aquí yo lo voy a tejer ya todo unido con agujas circulares y si no tienen agujas circulares o no saben tejer de forma circular pueden dejarlo abierto en mi caso continúo y ya está retiro la lana que lo mantenía y debemos de contar los puntos teníamos 29 por un delantero más 57 de la espalda más 29 del otro delantero son 115 puntos sí pero vamos a hacer unos aumentos aquí en la sisa sí voy a voltear y voy a amarrar la lana aquí en este lado de acá en cualquiera de los lados pueden ya amarrar voy a amarrar a ver acá está el delantero bien abierto esto ya se va a tejer todo junto voy a amarrar aquí la lana en la espalda he amarrado aquí al final ven esta es la espalda terminando los puntos de la espalda acá viene la manga y aquí he amarrado la lana porque porque en la sisa quiero aumentar aquí nueve puntos y en la otra sisa ocho puntos que ocho más nueve son diecisiete puntos si el total de todo es de 115 más los 17 puntos que estaría aumentando sería de 132 puntos porque quiero 132 puntos porque cuando yo termine de tejer todo el cuerpo al final en vez de hacerle pretina que ustedes también pueden colocarle pretina he decidido hacerle colocarle estos volantes más al final y este punto como les dije es múltiplo de 11 para las mangas para este lado es 11 más dos puntos pero para la parte de abajo si sería solo múltiplo de 11 ya lo van a ver cuando lleguemos entonces estoy al final de la espalda ven acá está la manga en esta parte voy a aumentar nueve puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 puntos y ahora voy a continuar tejiendo el delantero si voy a continuar tejiendo si las agujas son muy largas para el cuerpo que están tejiendo como de forma circular pueden doblar así y jalar uno de los lados ven para unir a las agujas y que sea mucho más fácil tejer bien dejado así y lo van a hacer todas las veces que sea necesario entonces así ambas agujas ya se juntan y se puede tejer tranquilamente entonces voy a tejer estos puntos estos 29 puntos hasta acá para que vean cómo hacer con la parte de adelante porque este es adelante los delanteros lo voy a tejer aquí en derecho ajustó un poquito y ya terminó aquí el delantero ven y simplemente continuó con el otro delantero ya que aquí ya quiero que se una entonces continuó con los 29 puntos vamos a tejer un poco acá ajustado para que se una si queda abierta o no importa al final con una puntada lo podemos cerrar o asegurar y terminó este delantero hasta llegar a la sisa para aumentar los 8 siguientes puntos ya terminó aquí el delantero como ven y acá está la manga y ya en la espalda entonces en un lado y aumente nueve puntos aquí tengo que aumentar 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 y ya continuó tejiendo todo de forma circular y bien ya continuó con la espalda y así van a continuar tejiendo entre 14 a 15 centímetros de altura manteniendo la misma cantidad de puntos para quienes no sepan tejer de forma circular y quieren aprender es simplemente continuar tejiendo dando vueltas 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 y vueltas no es como las agujas rectas las convencionales que terminábamos este hiler y volteábamos y continuamos por atrás no esto en circular siempre se teje por delante aquí ya tengo terminado el cuerpo ven aquí están las sisas y les dije tejer 14 15 centímetros he tejido en total 15 centímetros y luego de los 15 centímetros he vuelto a repetir el mismo patrón que hicimos aquí en las mangas lo he hecho aquí por eso era importante que tengan múltiplo de 11 o sea los 132 puntos es múltiplo de 11 para que coincida aquí con los patrones o con este diseño tan bonito ven que quedan como unos volantes fue tejido también de forma circular y como les decía si desean pueden esta parte tejerlo abierto y al final pues sacar los puntos para hacer en punto pretina el borde o la guarda sí o hacer la abertura en uno de los lados si un en este y en uno de los lados abierto y sólo lo cosen aquí para evitar tejer de forma circular si es que no desean en este caso yo sí lo hice circular ven y como he empezado a tejer aquí por si tienen la duda o como lo hice un derecho lazada 11 derechos igual como en los patrones de aquí sí con un derecho una lazada 11 derecho una lazada y al llegar aquí nuevamente serían 10 derechos porque con el primero que habíamos empezado sería uno ese sería la primera hilera la siguiente hilera sería todo una vuelta en derecho que viene a ser como si ustedes estuvieran tejiendo el lado de atrás verdad si estuvieran con las agujas rectas convencionales y la siguiente hilera pues igual que en los patrones y un derecho lazada un derecho lazada cuatro derechos disminución doble cuatro derechos y se vuelve a repetir con lazada un derecho lazada entre hilera hilera siempre va a haber una hilera en una vuelta en derecho en caso lo hayan hecho de forma circular si lo han hecho con la abertura aquí o acá pues ya saben que en la parte de atrás lo tejen en revés así es como se ve de 100 gramos esto es lo que me ha quedado ven un poco más o menos entonces aquí tengo unos 90 gramos que he utilizado tal vez ahora que lo veo así ya ha terminado esta parte tal vez hubiera tejido uno o dos centímetros más no 14 sino 15 perdón sino 17 centímetros y luego hacer los volantes y esas hileras serían ya con este para completar los 100 gramos ven ahora qué es lo que nos toca ya hemos terminado ven ambos lados de la manga aquí con los volantes y nos toca unir coser recuerdan cuando hemos terminado de tejer la manga aquí les dije que hay que dejar un largo suficiente pues es para coser ven acá es para poder coser entonces vamos a coser de aquí todo esto de esta forma hasta acá hasta donde hicimos los aumentos hasta aquí recto y luego se teje esto así ven esta manga ya lo hice para que ustedes puedan ver coser por aquí ven y luego acá vamos a hacer esta parte juntos ya que está aquí anudado si no dejaron esta parte larga no importa pueden corta colocarle una lana entonces colocó hacia el otro lado como ven y luego regreso a este otro lado para unir esta parte ya está ahora vamos a coger aquí así un punto de este lado ven y de este otro lado también un punto y jalamos ven un punto y un punto siempre es importante continuar en la misma hilera si ustedes están cosiendo en este de aquí siempre en este mismo recto hasta terminar no suban no bajen porque se veía feo ven entonces de donde salió ustedes seguían si de aquí salió pues esa es la misma hilera donde van a ser ven si de aquí fue de donde salió así van cosiendo aún no estoy jalando para que ustedes vean esta parte vamos a jalar a ver un poquito para que ya se empiece a ver ven así y así continuamos pueden un punto o dos puntos en esta primera parte donde es la pretina me gusta de un punto solamente primero y lo importante es que al terminar coincidan las pretinas sí que dejó lo mucho ya que coincidan si aquí termina acá también debe de terminar y y en esta parte ya puedo ir cogiendo de 2 2 2 ya terminé de coserven todo esto de aquí y ahora nos toca aquí entonces esta parte lo vamos a hacer con el coser de esta forma entonces como estoy todavía aquí en el medio podemos aquí al terminar esta parte cerrarlo con un nudo recuerden que como es la sisa no queremos que se abra con ningún movimiento aunque es para un bebé pequeño pero igual es siempre asegurar bien la sisa bien como acá está voy a correr por el borde así no voy a jalar si así suelto y ahora sí de aquí cojo y paso para el otro lado ven así no voy a jalar todavía para que ustedes vean así ven y poco a poco jalan y se va a ir uniendo a ver déjenme girar así para mayor comodidad ven así de esta forma y una vez que llegamos aquí al borde aseguramos pasando por el lado hacia atrás así y ven doble triple nudo es lo que vamos a hacer 1 2 3 y halo y ya está y ahora escondemos en esta hebra que ha quedado un poquito podemos ir pasando para esconder de esta forma ya que muchos preguntan y cómo se esconde la cebra suelta pues de esta forma en las venitas que han quedado de costuras cortamos y listo ven así la costura acá y así ya tenemos ambos lados y ahora vamos a hacer aquí el pasa cinta lo siguiente que vamos a hacer es tejer aquí el pasa cinta recuerdan que hicimos al empezar estas lazadas ahí vamos a hacer el pasa cinta con la misma lana si ustedes desean pueden colocarle otra una cinta o aquí un botón y nada más vamos a hacer el pasa cinta voy a colocar esto para acá para hacerlo lo voy a hacer doble aquí hago la argolla y hablamos así para los que no saben es simplemente hacer cadena tras cadena ya tengo aquí terminado ven hice todo en cadenas y el largo más o menos es de 65 centímetros lo que vamos a hacer a continuación es pasar por cada lazada o pasacinta que habíamos hecho ven de esta forma adelante atrás adelante atrás adelante atrás por cada uno y así ven acá por atrás se ve que hemos pasado y por adelante aquí lo tenemos podemos hacer aquí un pequeño lazo ven así y ajustarlo al cuello del bebé a gusto ahí está así y queda más o menos así y aquí ya tenemos el lindo suéter citó terminado fíjense qué bonito se ve aquí lo de hacerle el hacerle lazo es de forma opcional pueden ponerle una cinta en vez de tejerlo una cinta de otro color un botón ustedes pueden ver y aquí también los volantitos que le dan un toque más femenino más bonito a este suéter pueden colocarle uno más inclusive aquí ven qué bonito por adelante ven la parte de aquí abajo también que queda los volantitos por atrás así también con muy bonito es sencillo como vieron y lo que le dan los detalles son estos volantitos muy bonitos ven y espero que te haya gustado este lindo suéter con volantitos en talla de tres a seis meses y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo bye bye